Adrián de la Garza Santos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, sé que está en la colonia Nueva Madero en Monterrey LIC. Sí María Julia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos saludándote desde la colonia Nueva Madero, en esta zona de Monterrey, que estamos viendo todas las necesidades que ha habido, que nos han manifestado todas las diferentes colonias de Monterrey, y pues no hay excepción aquí en la colonia Nueva Madero. Así es, tengo entendido licenciado, que usted le va a dar guerra a los baches, los va a erradicar si llega a la alcaldía de Monterrey, o al menos esa es su propuesta, y aquí tengo entendido que va a utilizar concreto hidráulico, o sea para que por 20 años esos no aparezcan, o sea esos baches. Así es María Julia, una de las estrategias del plan es pavimentar con concreto hidráulico las principales avenidas, que por razones de la cantidad de vehículos y el peso que estos tienen, tengan que ir con concreto hidráulico. Pero la demás carpeta tendrá que ser de la manera tradicional, pero tomando en cuenta y consideración toda la especificación técnica para que no nos vuelva a suceder esto, María Julia, y que esté bien invertido todo el dinero de los regiomontanos. Pues sí, pero también hay que limpiar las alcantarillas, el desasolve del drenaje, todo eso, licenciado. Una de las primeras acciones que hicimos María Julia fue simbólicamente limpiar una alcantarilla para decirle al municipio de Monterrey que es importante que estén limpias, desasolvar el drenaje pluvial, puesto que sí es cierto que falta algo de drenaje pluvial, pero también es cierto que tenemos que hacer que el drenaje que actualmente exista funcione, y para que funcione tenemos que hacer el trabajo de limpiarlo, aunque no se vea, pero es un trabajo que la gente requiere porque hay colonias aquí en Monterrey donde los niños salen a la escuela y aunque traigan paraguas llegan mojados a la escuela porque son verdaderas albercas en nuestras calles ya, María Julia. Sí, exactamente. Oiga, la otra vez lo escuché de una propuesta que ahí trae usted en mente, eso de rescatar las canchas del río Santa Catarina. ¿Cómo va eso? Mire, María Julia, es muy importante ese tema porque en la colonia Independencia y todas las colonias aledañas no existen parques ni canchas. Por muchos años había sido el área de desahogo de todos nuestros jóvenes de aquella área, por muchos años había sido el área del sano esparcimiento, de la sana evolución diaria de todos estos jóvenes, y requerimos darles un espacio. Hemos hecho ya algunos acercamientos con las autoridades competentes para poder tener técnicamente la especificación para poder hacer uso de ellas nuevamente sin que llegara a ser un estorbo o una situación donde si llueve que no vaya a estorbar el agua, perdón, no vaya a estorbar las construcciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, muy bien, esa es buena información esta propuesta que trae usted, y sobre todo pues la raza, ¿verdad? Que quiere un espacio para el fútbol, se sienten unos rayados y otros tígeres, y se sienten que verdaderos jugadores. Oiga, licenciado Adrián, usted domina muy bien el tema de la seguridad. ¿Estuvo cuántos años como procurador? Como procurador cuatro años, María Julia, pero dentro de la Procuraduría, pues muchos años, alrededor de once años en una segunda etapa, y tres años en una primera etapa, ya por los noventas. Bueno, mucha gente que lo acompaña, y la gente que usted visita en diferentes puntos de Monterrey, bueno, dicen, pues, qué buena onda, ¿no?, este señor, este licenciado, que aspira a llegar a la alcaldía de Monterrey, se sienten seguros, porque usted dominó muy bien ese tema. Pero, ¿cuál es su propuesta en el tema de seguridad, Adrián? Mira, María Julia, el tema de seguridad, nos estamos tomando en consideración un proyecto de seguridad integral, es decir, una seguridad más amplia que hablar nada más de policías. Es una seguridad donde vamos a meterle mucho el tema de prevención, estábamos hablando ahorita de la recuperación de las canchas del río Santa Catarina, pero no nada más las canchas del río Santa Catarina, sino las canchas y los parques y los espacios deportivos de todo el municipio de Monterrey. Muy importante para tener un sano esparcimiento, repito, de los jóvenes, y poderlos alejar de las pandillas, de las drogas y, obviamente, de la delincuencia. Tenemos que hacer un trabajo muy intenso en ese sentido, no nada más con la policía. Y en el tema de la policía, vamos a transformarla, a ser una policía no nada más pasiva, una policía que se dedique nada más a vigilar las calles, a ver si se encuentra en alguna calle algún delito. No, lo que vamos a hacer es una policía activa, que genere inteligencia, una policía que pueda dar golpes, una policía que pueda, de alguna manera, garantizar la seguridad de todos los regimontanos y, con esto, obviamente, incentivar nuevamente la inversión aquí en Monterrey y, por consiguiente, va a ir de la mano de tener más y mejores empleos. Decía un buen alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo, como Nueva York, que sin seguridad no tenemos nada, María Julia. Por eso tenemos, como regimontanos, que asegurar la seguridad de nuestro municipio de Monterrey. Muy bien, licenciado Adrián de la Garza Santos. Oiga, no es lo mismo, ¿verdad?, como decía mi abuelo, andar en camionetas blindadas y toda la onda. Ahora sí gastas suela, ¿verdad? Anda, camine y camine. Pero el cariño de la gente, el acercamiento de la gente, no lo pagas con nada, María Julia. No se paga con nada en el mundo, ni con ningún tipo de servicio público en el que hayamos estado. Esto es verdaderamente andar con la gente, escuchando, viendo las necesidades y viendo las mejores propuestas que tenemos para poder servir y para poder, sobre todo, resolver los problemas de nuestra ciudad a la que queremos rescatar y recuperar. Eso es cierto, el calor de la gente, las atenciones, las cuestiones que le hacen, la plática, la foto, la selfie, no es lo mismo. Y ahí cuando termine la campaña, nos dice cuántos pares de zapatos quedaron ahí en la caminata. ¿Ok? Gracias, licenciado. Al contrario, María Julia, mucho gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias por darnos un espacio. Claro que sí, gracias, señor. Buenas tardes. Las 12.47 vamos al corte.